Al entregarme a ti no puse condición completo te entregué mi pobre corazón tú fuiste para mí la más bella ilusión Soñé con tu querer cinco años, veinte días pensaba yo que tú la gloria me darías y todo para qué si nunca fuiste mía La esencia de mi ser, él ha entrenado a ti y yo no sé por qué me despreciaste a mí por qué fuiste tan cruel al castigarme así Soñé con tu querer cinco años, veinte días pensaba yo que tú la gloria me darías y todo para qué si nunca fuiste mía La esencia de mi ser, él ha entregado a ti y yo no sé por qué me despreciaste a mí por qué fuiste tan cruel al castigarme así Soñé con tu querer cinco años, veinte días Pensaba yo que tú la gloria me darías y todo para qué si nunca fuiste mía ¡Opa! ¡Yeah! De Alfredo Aguilar Cinco años, veinte días Vamos a continuar Vamos a seguir adelante con más melodías para ustedes Gracias por ver el video